Vamos a llevar al campo Este es el hijo de Oscar Vecinos, sacan Vecinos 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 Vecinos, mire De Estado Vecinos Vecinos Llévelo, elpo Llévelo, elpo Oiga, ¿Y son originales? Sí, voy a cinco lukitas no más, mi rey Vale, gracias Oh, hermano, hermano Si vos estás en una pieza Con cien picos, ¿con cuántos tator hay? Con uno, porque no se ha despertado Ah, me cagaste, hijo de la hueona ¡Oh, mamá, discúlpame! Cerca el agua, va bien en dirección contraria Tírate mierda, tírate, luego, luego, luego ¡Ay, te la mierda! ¡Cómo sube! ¡Ay, no se para la moto, ayúdalo! ¡Yo estoy grabando, no puedo, no puedo! ¡Oh, mamá, mamá! Renata, se me va a apagar el celular y no estoy en la casa Estoy en la comisaría buscando a tu hermana La llevaron presa por el agüedoná ¡No! Me sueltas y corto tu madre ¡Ay, celín, hombre! ¡Ay, ay, hombre! ¡Voy durpeando, viejo culero! Esto pasa en las cabras Los Paco están siendo un burro Para la única guada que sirven los Paco ¡Gochitú, madre, mentira! Te va a meter el nido, burro ¡Corre, burro! ¡Fuck the police! Oye, ¿saben que estoy acá en Santiago, tu Chile? Y yo les quería contar un secreto ¿Han cachado? ¡Uy, me tengo, hermano! ¡Me tengo, me tengo! ¿Y qué pasa cuando no hay plata para comer? ¡Vamos a los supermercados y comimos gratis! Eso es lo que pasa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A ver? Realmente uno roba el supermercado Porque uno pide y come la manacía de los supermercados No paga Pero si nosotros salimos con las cosas hacia afuera Ya es un delito Pero nosotros las comimos adentro Para que no sea delito ¡Toma, chico! ¡Machito, machito! ¡Machito, machito! ¡Machito, machito, machito! ¡Machito, machito, machito! Ahora vamos a ver cuántos chilenos hay realmente en Salvador Bahía ¡Atención, chileno, corazón! ¡Hilari, lari, eh! ¡Chupalo! ¡Hilari, lari, lari, eh! ¡Hilari, lari, larica! ¡Hilari, larica! jajajajaja un c**cheto el beso el beja, el lussito, el tomusuk, saluda tomusuk buena buena, ahora vamos fae ¡Ohhhh! ¡Oh! 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 ¡Mira como lo dejaste! ¡Esto es una mierda! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oscuad! ¡Tírate! ¡Mira Martín! ¡Martín de la selva! ¡Mira! ¡Mira! ¡Etica! ¡Mira a laве! ¡No! ¡Vaya illustration! ¡Ah! ¡Ah! ah 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 sobra bien 10 e 1 a ¡Felicidades! ¡Felicidades!